... Se trata de un local diseñado para el CAIF, lo que permite servicios más abarcativos. Brinda asistencia para menores de un año, para los de uno de forma diaria y para los de hasta tres años con una dinámica de educación inicial. Está gestionado por vecinos del Parque del Plata y atenderá a 166 chicos. Este centro tiene un equipo de 27 educadores, psicomotricistas, asistentes sociales, psicólogos, maestras. Todo un equipo que de alguna forma en conjunto genera líneas de trabajo que mejoran las pautas de crianza, permiten esto que es tan importante en este proceso de generar la prioridad de la primera infancia que es la responsabilidad en el cuidado. La cobertura alcanza las ocho horas para las familias que lo requieran.